Uno, no tiene Uy, uy Eh, que ahí estaba caid Ahí es que me voy a mandar a Javi Ay, me caí, vale que me caí Si no me hubiera mandado Listo Ya preparado Eres ya ves que ha listo Fuera luces Dispositivo listo Estoy seco El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX fue asegurado de nuevo Soltó el CEDAX Solo queda un atacante vivo ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Maestro Esta ronda de clima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!